Puedo hacer un tema de los abortos de Guantiflora, espero que me salga bien porque no, que soy un escenario de un casa chéste. Así que me dedico a todos los parientes acá, los valores, los dos caras, los mancillos y todo, así que espero no, hazte lo, vas a ver guays, eh. ¿Qué está, compadre? Fue hasta la bautizón Con el nombre de Argentina Un gol de trigo ilumina La gloria de mi bandera Una del cacho valera San Martín, Buenegeldrano Justo Ramírez, no leo Para libre de una rosa A tiempos de tu bailanza De la libertad defendieron Cuando el nombre de esta tierra Viva de bombarse sus sueños Entre llanto, lágrima y sangre Por el olor de la guerra Y fue lo que en forma en tierra La grandeza del amor Sin preguntarle ni siquiera Raza, credo, religión Y abrió toda su tracera Es por eso De aquel que se sienta dueño Esta noble tierra gausa Es saber primero Que muchos gausos murieron Por ganar la libertad Defender con dignidad Los pindicios de esos hombres Que abonaron con su sangre Este suelo sin igual Con el orgullo que siento De ser hijo de esta tierra Sin rincón y sin guerra Donde no se alpa la mano Para matar y regalar Donde flameran los tiempos de frío Como un canto de esperanza No quiero flabar la lanza En un homenaje a este pueblo Y visitarle al mundo entero De aquel que tuvo la suerte De haber nacido en esta tierra Y al pueblo es pegado bien fuerte A aquellos versos ardientes De carlos vivos hispanos Argentinos Argentinos ¡Gracias!